El objetivo es que a través de la investigación los jóvenes sean un apoyo que aporte a enriquecer el trabajo legislativo. Colaboren activamente en la formulación e implementación de políticas públicas que de alguna manera hagan sostenible este tema. Este programa especial ha sido un trabajo de la Federación Colombiana de Consumidores, el Senado de la República y una red de universidades como la Santo Tomás, la Universidad del Valle, la Javeriana, la San Buenaventura y otras. El senador Honorio Galvis, gestor de este convenio, afirmó que es una forma de incluir a los jóvenes y crear conciencia. El objetivo es el de aunar esfuerzos en la actividad legislativa del Senado para adelantar estudios que tengan que ver con temas tan importantes como el conflicto armado, la violencia, la restitución de tierras y el posconflicto. Se espera que la Cátedra de la Paz no sea un tema de coyuntura, sino una agenda permanente en la que se incluyan estudiantes, docentes y legisladores.